Con el fin de brindar las soluciones necesarias para garantizar la calidad, la cantidad y la continuidad del suministro de agua potable a la comunidad en Buenos Aires y sus localidades, durante un periodo de 20 años es que se trabaja en un proyecto de mejoras al acueducto. Este es liderado por la Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano Integración Económica, Acueductos y Alcantarillados, donde se encuentra ya en el diseño final, además de la formulación del presupuesto y el objetivo es que salga publicado a mediados de este 2024. Incluye una toma en el río Cañas que permitirá un aumento de la producción. La inversión ronda los 10 millones de dólares pero se encuentran en los detalles finales. La Unidad Ejecutora está desarrollando un proyecto para el Cantón de Buenos Aires, de Pontarenas, que forma parte también de la región Brunca. Este proyecto incluye una toma en el río Cañas, va a venir a hacer un aumento de producción para todo el centro poblacional de Buenos Aires. Ahorita nos encontramos en el diseño final. En el caso de Buenos Aires no se ha iniciado el proceso solicitatorio, estamos todavía en la etapa de formulación de diseños finales y formulación de presupuesto. ¿Todavía no se sabe la cantidad de recursos? Lo que tenemos ahorita asignado ronda también como unos 10 millones de dólares, pero a la espera de tener ya el presupuesto final con actualización de costos. Este proyecto se encuentra dentro del plan de inversiones de la institución.